Paz y alegría en Jesús y María Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical Desde la Ciudadela Jesús y María Preside el Padre Teófilo Rodríguez Oremos Señor Dios Creador y Soberano de todas las cosas Vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón Para que experimentemos los efectos de tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Eres el pan de cada día Es tu palabra Hablándome Y yo Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Y hoy Guárdale en mi interior Guárdale en mi interior En mi interior Escucharemos un texto del tercero de los cuatro poemas del siervo de Dios Esta figura paciente Trabaja sin desmayo en su misión dolorosa Expuesto a la injuria y la violencia de los hombres Pero él está lleno de confianza en la ayuda de Dios Pongamos atención Del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras Y yo no he puesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Cercano está de mí el que me hace justicia ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios Te alabamos Señor Caminaré la presencia del Señor Caminaré la presencia del Señor Amo al Señor Amo al Señor porque escucha El clamor de mi pedaglia Hoy me prestó atención Hoy me prestó atención Cuando mi voz lo llamaba Amo al Señor La presencia del Señor André la presencia del Señor Entonces rogué al Señor, que la vida me salvará. Le daré la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, le me salvó y protege a lo sencillo. Le daré la presencia del Señor. Al peligro de la muerte, del llanto, los ojos míos. Ay, me encantado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Santiago, en la segunda lectura de hoy, recuerda que la fe sin obras es una fe muerta. El apóstol invita a mantener una fe viva, activa, fecunda en frutos de amor y en obras de bien al prójimo. Escuchemos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, hoy somete a un escrutinio a los discípulos con el afán de irles educando sobre su misión. A los discípulos les cuesta trabajo entender que a Jesús les espera sufrimiento y muerte, pero el Señor declara que creer en Él y en su Evangelio requerirá de sus seguidores precisamente dar la vida. Aleluya, 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 Ale algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a la población de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algunos de los profetas. Entonces, Él les preguntó, ¿Quién dice que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego, se puso a explicarle que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escriba. Que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Después, apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después, llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No te alejes de mí, Señor. No te apartes de mi corazón. No podría yo vivir sin la gracia de tu amor, sin la gracia de tu amor. Y aunque infiel tú puedas ser, tú sabes, oh Señor, que me deseo más profundo. Es vivir para tu amor, es vivir para tu amor. Amén. 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 De tu Espíritu, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Siempre. Padre Dios, cierto y misericordioso, me pongo en tus manos. Dice mi lo que quiera, sea lo que sea. Estoy dispuesto a todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en tu amor. No deseo nada más. Te confío, mi alma. Te la doy. Con todo el amor de que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Ponerme en tus manos con una confianza absoluta Porque tú eres mi padre Que la unción de tu espíritu Te sienta sobre todos los corazones Y que esa palabra produzca fruto En cada alma que escucha tu palabra Amén 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 Dame de tu espíritu Dame de tu espíritu Lléname Señor Lléname de ti Lléname de ti Anantial de agua viva Ven De amor De amor De amor De gracia Dios Fluya siempre en mí Fluya siempre en mí Dime Dame de tu espíritu Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Anantial de agua viva Que se marantial Que se marantial de amor Fluya siempre en mí Fluya siempre en mí Fluya siempre en mí Amén y Amén Se llaman con la sangre del cordero En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Paz y alegría a todos En Jesús y María ¿Alguna vez le dijeron a ustedes Cuando recibían la catequesis De primera comunión O en la confirmación Que ser cristiano era fácil? No se lo dijeron Pues ahí faltó algo muy importante Ser cristiano es lo más difícil Es lo más difícil que pueda haber Y la razón es sencilla Porque el cristiano Esa expresión cristiano Que viene de Cristo Pero que fue la primera vez Que se dijo en Antioquía Una de las comunidades Donde Pablo predicó El discípulo de Cristo Tiene que parecerse al maestro Y ser cristiano va a implicar persecución Ser cristiano va a implicar Una bandera discutida Ser cristiano No va a suponer incluso Estar dispuesto A dar la vida por lo que usted cree Cuando las cosas aprietan Por eso hay tan pocos cristianos Convencidos Hay muchos bautizados Pero convencidos Muy pocos Porque estar convencido Significa Que tú tienes que estar dispuesto A dar la vida por lo que crees Por eso Que el cristianismo Se expandió muy rápido ¿Por qué? Porque la mayoría De los primeros Fueron martirizados Y martir significa Ser testigo Testigo de lo que yo he visto He oído He experimentado He palpado Y eso se ha hecho Y eso se ha hecho para mí Un estilo de vida Ser cristiano Significa tener un estilo Propio de vida Parecido al maestro Por eso Jesús empieza a hacer una pregunta Voy a introducirla Y después Vamos a ver Los otros textos Que todo apunta a lo mismo ¿No? Porque en la Biblia Todo es una conexión Un mismo fin ¿Quién dice la gente Que soy yo? Miren como variaban Las respuestas Hasta los mismos discípulos Tenían quizás Opiniones divergentes Pero aquí Donde queremos Nosotros llegar Es Que dice La palabra La primera Del libro de Isaías Porque Isaías Todos los profetas Ya eso lo he dicho Muchas veces Preanuncian a Cristo Los verdaderos profetas Todos preanuncian a Cristo Hablan sobre Cristo Pues entonces Estos profetas Que hablan de parte de Cristo Todos fueron inspirados Por el Espíritu Para hacernos una imagen De lo que iba a ser el maestro Por eso En el Diríamos En la enseñanza O la predica De Isaías Hay cuatro capítulos Del 50 al 54 Que nos habla Con una Una Diríamos Una repetición De lo que llamamos El siervo de Yahvé El siervo de Dios Cuenta Cómo va a vivir Ese siervo de Dios Hoy Vemos uno De esos Cuatro capítulos Donde se nos habla Dice que El Señor Dios Me ha hecho Oír su palabra La importancia De oír su palabra Yo no vengo Solamente a oír Sino que esa palabra En mí tenga repercusión Que en mí tenga efecto Y qué me dijo el Señor Yo no he opuesto resistencia Ni me he echado para atrás Cuánta gente Yo Por muchos años Fui asesor De la renovación carimática Aquí en Colón Y vi mucha gente Por cierto Que estamos en el aniversario Ya casi pasa Que desapercibido Ya se han Prácticamente desaparecido A las asambleas carimáticas Y eso duele ¿No? Porque yo vi mucha gente Que tuvo una experiencia Personal Pero se fue enfriando Se fue enfriando Y mucha gente También dejaron De perseverar En el conocimiento Y en el El testimonio de Cristo Es fácil empezar un camino Fácil Mucha gente ha ido al retiro Pero poco lo que perseveran Poco lo que a pesar De las dificultades Se mantienen fiel Uf Cantidad de gente Cantando y alabando En las asambleas En los primeros años Yo tengo un gozo En mi alma Un gozo En mi alma Y rincaban Pero después se gozó Y se aplatió ¿Desapareció? Gracias Señor Porque yo todavía Conservo el gozo ¿Cuánto conservan el gozo A pesar de todo? Gloria a Dios Pero muchos dejaron Las asambleas Muchos dejaron De congregarse Muchos dejaron La oración Entonces Fíjense lo que dice El profeta No me he echado Para atrás ¿Cuántos Se echaron para atrás? ¿Cuánto Dejaron las asambleas Dejaron los círculos De oración Dejaron la perseverancia ¿Cuánto? No lo julgo Pero si duele Entonces uno se pregunta ¿Realmente Habían tenido Una experiencia Viva con Cristo? Miren Cuando uno tiene Una experiencia Viva con Cristo Pase lo que pase Vivamos Lo que vivamos Estamos dispuestos Hasta las últimas Consecuencias A ser fiel a Cristo ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen Que hay que ser fiel a Cristo? En medio de todas Las dificultades Por eso empiezo Diciendo Que ser cristiano No es fácil Si alguien te dijo Que esto iba a ser fácil Te engañaron Y a mí me gusta Hablar siempre Con la verdad O sea Con la cosa cruda Fíjense lo que dice El profeta Isaías Sobre el Mesías Porque apunta a él Ofrecí la espalda A los que me golpeaban Acuérdense Los latigazos de Cristo En la pasión La mejilla A los que me Tiraban de la barba No aparté Mi rostro De los insultos Y salivazo Es como una descripción De la pasión Clarito Todo esto está Dedicado a Cristo El Mesías Y dice al final Aquí viene lo importante En medio de todo esto Pero el Señor Me ayuda Por eso No quedaré Confundido Por eso Endurecí Se endureció Mi rostro Como roca Y sé que No quedaré Avergonzado Si Cristo murió Como una vergüenza Pero Los mismos discípulos Huyeron Lo abandonaron Pero el sabía Que el venía Con ese fin Donar su vida Por nosotros Y digo por nosotros Porque a cada uno De ustedes Y por ti El fue a la cruz Yo no había nacido Ya El Señor Todo lo que realizó En su pasión Muerte y resurrección Lo hizo hasta El último hombre o mujer Que exista en este mundo Por toda la humanidad Por todos Aunque Muchos no crean en el Ya llegará el momento En que la verdad Se va a revelar Plenamente Porque todavía Estamos en un mundo Que va en transformación Pues entonces Ya vemos Como Jesús Es advertido O la palabra Advierte Sobre lo que va A vivir Este Siervo De Yahvé O siervo doliente Ante el seguimiento De la palabra Que el Padre Ha querido para él Que es Venir A redimir Venir A liberar Venir A salvar Y ahora entramos Al Evangelio El mismo Evangelio De hoy Nos presenta Como tres escenas La primera Jesús y sus discípulos Van a una ciudad Cesarea de Filipo Habían muchos paganos allí Jesús llega A predicar Y por el camino Mientras va Hace la pregunta ¿Quién dice la gente Que soy yo? Ellos le contestan Bueno Hay muchas opiniones Algunos dicen Que eres Juan el Bautista Se lo confundían Con Juan el Bautista Hasta Herodes Que manda a matar A Juan el Bautista Cuando supo Que había Este Jesús Se estaba haciendo milagro Él pensaba Que había revivido Juan el Bautista O sea Confundían a Jesús Con Juan el Bautista Otro lo confunden Con algún otro profeta Como Elías Porque sabían Que estaba profetizado Que Elías iba a volver Pero en realidad ¿Quién representa Elías en el Nuevo Testamento? Juan Bautista Juan Bautista Es el nuevo Elías Porque más que una Personificación Es una representación Del carisma Del carisma profético Es decir Aquellos que están llamados A anunciar la buena nueva Y Juan Bautista Pues por eso Jesús Habla de Juan Bautista Como el más grande De los profetas Entre los nacidos De mujer Ninguno como Juan Bautista Pero el más pequeño En el reino Es más grande Que Juan De manera que Nos está enseñando Jesús Que cuanto más Nos bajemos Más nos anonadamos Más Nos levanta El Señor ¿Quiere ser grande A los ojos de Dios? Hágase pequeño Hágase nada Aprenda a vivir En la divina voluntad Más que en tu voluntad Humana Cuando tú Has optado Por esta escuela De la anulación De mi yo Anular mi yo Para que pueda entender Lo que Pablo También dice Ya no vivo yo Es Cristo Que vive en mí Porque ustedes Están llamados A cristificarse Ya lo he dicho Tantas veces A ser otro Cristo Viviente De manera Que la gente Vea en ti Una imagen de Cristo ¿Cómo te pareces A tu maestro? ¿Cómo vives Igual que tu maestro? Eso es lo que esperamos ¿No? Que realmente Podamos ser Un reflejo Viviente De Cristo Entonces Cuando hace la pregunta Bueno Esa es la opinión Del pueblo Pero Jesús Va directamente A su discípulo Y ahora Escúchalo bien Va directamente A ti Que estás aquí Hoy ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Un profeta más? ¿Un taumaturgo? ¿Una persona De muchos dones De muchas De muchas gracias? ¿Quién es Jesús Para ti? Cuando hacemos Los retiros De iniciación Es una pregunta Que siempre Hacemos ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Quién es Jesús Para ti? Tu Salvador Muy bien ¿Quién más? ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Quién es Jesús Para ti? Estoy preguntando ¿Tu todo? ¿Quién es Jesús Para ti? ¿De verdad? ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Y a quién Es Jesús Para ti? ¿Quién es Jesús Para ti? Es una pregunta Clave Y tenemos Que ser conscientes De que Tiene que ser Una respuesta Personal No que otro Me lo diga Jesús Para mí Ciertamente Es lo que También escuché Es mi todo Ya yo no tengo Otro amor Ya no tengo Otra ilusión Ya no puedo Vivir Sin él Es la razón De mi vida ¿Qué quiere Que le diga? Pues estoy enamorado Estoy enamorado De Jesús Si no fuera Aquí no estuviera Predicando Otras cosas Hubieran Envuelto Mi vida Y quién sabe Por dónde estaría Hubiera sido Un desastre Mi vida De no haber Conocido a Jesús ¿Pero por qué? Porque La experiencia Personal Y puedo contarla Porque la he contado Muchas veces Es que me he sentido De verdad Como el Papa Francisco Acuñó la frase He experimentado La misericordia O sea He sido Misericordiado O sea Yo he experimentado A un Dios Que te saca Del fango Que te saca De la tumba De la podredumbre Ese es el Dios Que yo he experimentado Un Dios Que no me juzga Un Dios Que no me ha condenado A pesar De que merecía El infierno Atención Yo merecía El infierno Pero Dios No quiere Que nadie Vaya al infierno El que va Porque quiere Por lo cual Es una decisión Personal Ni mi papá Ni mi mamá Ni mis hermanos Han tomado Han tomado La decisión Es una decisión Personal Nadie Puede Decidir Por ti Por eso Es importante La respuesta Personal Por eso Es la pregunta ¿Quién soy yo Para ustedes? Y claro Pedro Recibe un soplo Del espíritu ¿No? Pongan cuidado A esto Reciba un soplo Tú eres el Mesías Si es verdad Pero Jesús Fíjense que Inmediatamente Corrige A Pedro Y a los discípulos ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Inmediatamente? No se lo digan A nadie ¿Y por qué Jesús le hace Esa observación? Pues la respuesta Es sencilla Porque ya Había la expectativa De un Mesías De que iba a vivir Un Mesías Pero un Mesías Poderoso En obras En palabras Que iba A derramar Diríamos Toda su fuerza Contra los Romanos Iba a expulsar A los romanos Porque Israel Judea Era una colonia Romana Entonces Veían En Jesús Un político Un hombre De poder De majestad Ciertamente Un rey Pero estaban Equivocados Y esa es una De las razones Escuchen bien Por la que Judea Se decepcionó Porque él Tenía la idea Este es el man Que va con todo Vamos a formar Una guerrilla Y vamos a tumbar A los romanos Lo vamos a expulsar De nuestra tierra No entendían Porque Jesús No vino solamente Por los judíos También venía Por los romanos Que después Serían conquistados Jesús viene Por todos Por todos Aún Por sus enemigos Porque es Dios Y Dios quiere salvar A todos sus enemigos A los que blasfeman Dios lo quiere Lo quiere salvar Entonces Por eso Jesús decía Cuidadito Ese mesianismo Que ustedes tienen No es El que yo voy a Voy a realizar Y le dice Eso Luego Se puso a explicarle Aquí entra La segunda fase La segunda fase Es que Jesús quería Que ellos también Entendieran Que la razón Por la que Él venía Era entregar su vida Y no hay cosa Más Dolorosa Pero al mismo tiempo Más amorosa Que dar la vida Por lo que uno cree Pero cuando estás convencido De un ideal ¿Tú eres capaz De dar la vida Por ese ideal? Pues el ideal Nuestro es Cristo O debería ser Cristo Y por eso Jesús explica Miren Esto que les voy a decir Quizás no lo van a entender Ahora Pero después lo van a entender Pero igual tengo que decírselo Estoy tratando de Explayar un poco Lo que Jesús quería Darle a conocer A sus discípulos ¿Y qué le dice? Atención Miren todo lo que le dice El hijo del hombre Padecerá mucho ¿Ven? Que ser cristiano Es padecer mucho Por eso que mucho Por eso Teresa de Ávila Dice Ahora entiendo Por qué tienes Tan pocos amigos Porque si tratas así A tus amigos Imagínate los enemigos ¿No? Pero no Es el sentido de la cruz Que muchos no les gusta En escuchar este lenguaje Yo siempre les he dicho A ustedes Ustedes quieren ir a la gloria Estoy convencido ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues el camino Es la cruz No hay otro No, no es que tú Vas a hacer un salto De garrocha Y te vas No, 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 no Es la cruz Es el lenguaje Como que nos cuesta Digerirlo Pero no podemos Cambiarlo Yo no puedo cambiar La palabra Ahora le voy a decir algo El presidente Kennedy Que fue el primero Y único presidente católico Que ha tenido Estados Unidos Acuñó una frase bonita Dice En uno de sus discursos Decía No busquen la cruz No la busquen Ella llega sola Yo quiero la cruz No, no, no Ella llega sola La cruz llega sola Cuando Dios Y Dios sabe A cada uno Que cruz Es la tuya Porque lo va a permitir Mi cruz no es la misma Que tiene el hermano Aquí La hermana No Tengo una propia cruz Y cuáles son las cruces Pues son adversidades Que uno Yo tengo una diabetes Ya de más de Casi 30 años Pues una cruz Hay cosas que yo No debo hacer Que yo sé que tengo Que cuidar mi salud Pero una cruz Aparte de otras cruces Porque pueden ser También una enfermedad Puede ser también Una problemática Una situación En el entorno familiar Un dolor O sea Pueden haber muchas formas De cruces Ahora Porque yo tengo una cruz Me voy a quitar la vida O me voy a O sea Voy a matarme por eso Porque también Hay gente que no ha sabido Entender Que la vida Es un don de Dios Hoy están Entrando Incluso Estoy escuchando Por allí Que hay Una tendencia De algunos Ideólogos De la Agenda 20-30 Que están tratando De meter una ley Sobre la eutanasia En Panamá ¿Qué les parece? Eso es un pecado mortal Sí No digo que ya entró Pero ya Nosotros nos vamos enterando De muchas cositas Un doctor Un médico Me escribió Diciendo Padre A ver que están En Panamá Como coqueteando Que No matarás Dice la Biblia No matarás Y el no matar Empieza contigo mismo Que te vas a morir Sí Y entonces Aquí Es que como Estamos librando Una batalla Espiritual El demonio Tiene a tanta Gente Confundida Que te pone En la mente Ya tu vida No tiene sentido Mi mamá Está en una cruz En este momento Y ella dice Ya me quiero ir Cuando Dios quiera Así se lo digo Cuando Dios quiera Claro que se va a morir Pero cuando Dios quiera No adelante el día Ni la hora Eso le toca a Dios Porque te meten En la idea Quitate la vida Tírate del puente Ya acabas con esto No La vida es un don Y los que se suicidan No verán a Dios Así de sencillo Porque está infringiendo Una ley Mandada por el Señor Ni tampoco Tictar la vida Del otro No matar Implica todo esto Hoy es tan fácil Miren Como duele Ver nuestro Panamá En tantas situaciones De violencia Que pareciera Y lo más triste Que es la juventud Que se está levantando Que ya no tiene Remordimiento Para descargar Un arma Sobre un ser humano ¿Qué hay detrás De todo eso? Las razones Pueden variar Pero estamos viviendo Una cultura de muerte De violencia Porque hemos sacado A Dios No hay temor de Dios La gente No se No se imagina Que de nuestra vida Cada uno Dará cuenta Y no tendrás Abogado allí Más que tu conciencia Más que tu conciencia Por eso Jesús Cuando dice El hijo del hombre Padecerá mucho Será rechazado Por los ancianos La jerarquía De los que mandaban En Judea Los sumos sacerdotes Los escriba Que fuera entregado A la muerte Y resucitará Al tercer día Miren que Jesús Le habló con claridad Y el mismo texto Lo dice Todo esto Lo dijo Con entera Claridad No Reservó nada Pero como ellos No tenían esa idea En su mente Ni en su corazón Eso no te puede pasar A ti Claro porque Es que Miren No subestimemos No subestimemos Al demonio El demonio Es real El demonio Existe Y el demonio Que es un desgraciado Quiere desgraciarte También a ti Esa es la intención Entonces él va a buscar Siempre argumentos Medios Formas De engañarte Por eso Cuando ustedes Tienen un pensamiento Que le quita la paz Esto Como discernimiento Cuando le quita la paz Ahí está Satanás Melodiando Entonces usted Rechaza ese pensamiento Todo lo que quita la paz Viene del demonio Todo Y entonces Los discípulos Empezaron A tener inquietud Y perdieron También la paz Por eso Pedro Que era el capitán Del grupo Eso no te puede pasar A ti Apártate De mi Satanás Esto no es juego Porque él va a tratar De impedir Los planes de Dios En tu vida Y en la vida De la sociedad Y lo está logrando Está logrando Se ha infiltrado En todos los ámbitos Para apartarnos De las cosas De Dios Es sutil Y además Te lo advierto Es más inteligente Que tú y que yo Porque es un espíritu Es mucho más sabio Que tú y que yo No discuten No permitan Entrar en discusión Con el demonio Porque le va a ganar Tiene mejores argumentos Para engañarte Por eso la Biblia En primera de Pedro Capítulo 5 Dice Anda como un León rugiente Cuando el León ruge ¿Qué está buscando? Comida ¿Entienden? Anda rumiando Y también rugiendo Porque así está buscando Voy a ver Y dice Y es verdad Cuando tú expulsas Un demonio La casa queda limpia Pero vendrán Otros cinco más Y estoy predicando Esto porque Tienen que saberlo Uno de los demonios Que está tomando Mucho cuerpo En la humanidad Hay muchos Pero hay uno Muy en particular Ayer le hablé A los que están Haciendo el retiro Del dolor a la gracia Se llama Asmosdeos Es el demonio De la impureza ¿Saben la cantidad De muchachos Que están cayendo En el demonio De la impureza Por las redes sociales? ¿Tienen loco? ¿Entiendole allí? Y no solamente Se conforman Con ver Sino que quieren Santifacer Porque primero ver Para después Satifacer Encagan En la mano Del demonio Ay padre Pero usted Mire cuando uno Es más viejo Más va entendiendo Las cosas Va entendiendo Más las cosas No subestimen Al demonio Por eso Jesús Hace un exorcismo A Pedro Si se lo hizo Apártate de mi Satanás No vio a Pedro Vio al demonio Que estaba detrás de Pedro Lo estaba llevando A esto Y por eso Hay que tener Mucho cuidado En la experiencia Pastoral Que llevo Como ministro Veo esto así Así Y de todo lo género Aquí no se escapa Nadie Hombres, mujeres Niños, jóvenes Muchos Porque oye Hay una facilidad Terrible Para Tú puedes dar Algo sano Y de pronto Te sale una imagen De una visión O algo Que tiene que ver Con el sexo Que tiene que ver Aunque tú No entres directamente A una página Ahí está Algo Que te puede despertar Apetito Entonces Todas estas cosas Uno tiene que ir viviendo Y dice la palabra Que cuando le dice Apártate de mi Satanás Inmediatamente Jesús dice Después Que ocurre esto Que expulsa Al demonio De Pedro Que hay en Pedro Le dice Porque tú Juzga Tú no juzgas Según Dios Sino según Los hombres Y los criterios Humanos Y esto pasa Mucho hoy El pobre Papa Francisco De verdad Lo tienen bombardeado Cada cosa que dice O hace Siempre están buscando La quinta pata El gato El papa está viendo Un bombardeo A través de los medios Que te diversan Sus intenciones Lo que dice Miren El papa no es Dios El papa como ser humano Se puede equivocar No es Dios Mientras No haga Lo que nosotros Llamamos Una Diríamos Un romper El orden Dormático De una verdad Ya revelada Si Él puede dar Una opinión Personal Pero esa Opinión personal No es dogma De fe Si tú Ya sabes Cuál es la verdad Revelada Tú vas a decir Bueno Fue una opinión De él Y yo puedo tener Un criterio Dispar con el papa Pero eso no me quita A mí Desautorizarlo A él Como El primado De la iglesia Jesús le dijo A Pedro Después que lo traicionó Tres veces Tres veces Negó a Jesús ¿Sabes qué Pedro? Dame la llave Ya tú no vas a servir Para esto Si Dios nos tratara así ¿Quién estaría aquí hoy? Por Dios Si por cada cosa Que yo puedo hacer Que me puedo equivocar Ya significa que Perdí toda la autoridad No No Y Jesús Restaura a Pedro A pesar de lo que tú Me hiciste ¿Me sigues amando? Hasta que lo lleva Al quebrantamiento Llorando 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 Por esto Entonces no puede pasar A todos nosotros Es una realidad humana Todos podemos En algún momento Equivocarnos Pero hay que ver Que En todo esto Dios también Nos da la oportunidad De enmendar De corregir Si ustedes leen Y se lo dejo de tarea La La locución Que el Papa Vio hoy Hablando que Solo Jesucristo Es el Salvador O sea O sea En cierta manera Está como Tratando de corregir O Ya voy a enmendar Por decirlo de esta manera Porque no hay mal Ya hay gente Que de verdad Y me duele Porque son católicos Estamos hablando de católicos Practicantes Que dice Que dice que este Papa Es un falso Papa No puede ser un falso Papa Porque no se autonombró Él fue elegido Y tendrá que llevar su cruz Si Jesús mismo le dijo a Pedro Apaciente a tus hermanos Tú irás donde no quieras ¿Saben cómo murió El primer Papa? Pedro Después que ya Realmente es rehabilitado Que viene el Espíritu Santo Porque también le faltaba Esa gracia de lo alto Cuando él Después de un tiempo Va a Roma Encadenado también Para ser juzgado Pero tuvo Oportunidad de evangelizar Por unos años Y cuando empieza la persecución En Roma Allá de los cristianos Pedro Decide escapar Porque todos tenemos Un momento en que Dios te dice Llegó tu hora Y él decide salir Y cuando va saliendo Hay una avenida todavía Que se llama Cubadis En Roma Existe la avenida Donde según la tradición Pedro salía Y mientras salía de Roma Entraba Jesús Él vio la visión De Jesús cargando la cruz Y le dice Cubadis Pedro ¿A dónde vas? Como diciendo Llegó tu hora Y Pedro acepta Y murió Crucificado Pero pidió algo Un deseo Que él no podía morir De la manera Como murió su maestro Porque no era digno Y pidió que lo crucificaran Pero con la cabeza abajo Miren Pero ya estaba lleno De esa fortaleza Ya tenía Esa confirmación Por eso Tendremos nuestro momento Lo importante Es que tú puedas dar Testimonio Hasta el último momento De tu vida De lo que crees Y dar la vida Y dar la vida Por lo que cree Por eso Cuando uno conoce La historia de la iglesia Miren Ha habido En la historia de la iglesia Papas maleantes Burgues Hay de todo Ha habido de todo Pero al final Yo no soy el juez El juez es Dios Pero también hemos tenido Para mí Todos los papas Que yo O sea que De mi generación Todos son santos Todos Pío XII Todavía no lo han canonizado Pero es un santo Juan XXIII Juan Pablo I Ya es beato Juan XXIII también ya es santo Juan Pablo II Y el que viene No tengo ninguna duda Papa Benedicto Todavía el Papa Exacto no podemos decir Porque todavía Pero ustedes vieron No sé Ayer De uno de los milagros Que el Espíritu hizo A través del Papa Francisco En Indonesia Fue conmovedor Todavía está en las redes Pueden verlo Una mamá Que tenía un niño Que no podía hablar Ahí está en las redes Búsquenlo Cuando llegan El milagro del Papa En Indonesia Y La mamá llorando Porque quería acercarse Al carro Y lo Pero al final La seguridad dijo Bueno Y el Papa se paró Y le puso la mano En la cabeza Inmediatamente El niño empezó a hablar La mamá Se rompió en llanto Se rompió en llanto Se quebrantó De ver llorando Y es conmovedor ¿Quién lo hizo? El Señor El Señor O sea Después de todo esto El Señor Dice Miren pues Un santo Una persona Que no tiene La confirmación Del Señor No va a tener No va a tener Esa gracia Y no es la primera vez Ha pasado también Con otros papas Con Juan Pablo II Uff Cuántas cosas No ocurrieron Con él O sea Pero una manera De decir Aunque ustedes Hablen mal Mire que mi siervo Sigue actuando Porque no es él Es Jesús En él Indistintamente De que puede a veces Meter la pata Como la metió El Pedro El primer papa Pues bien Entonces queridos hermanos Quiero terminar esto Porque vale ahora Para ustedes Pongan cuidado Después él llama A la multitud A sus discípulos Y le dice Aquí viene la clave El que quiera Venir conmigo O sea Que me quiera seguir Que renuncie a sí mismo ¿Qué es renunciar a sí mismo? Muere a tu yo Yo lo hice Yo lo logré Él lo logró en mí Él lo pudo en mí Yo por mi cuenta no Por ahí apareció Un video Que pasó aquí Lo están corriendo De una persona Que recibió la comunión Y yo no vi nada Yo no vi nada Si yo le digo que sí Yo vi Pero la foto es clara Aparece una hostia En fuego Recibiendo Eso pasó aquí Están las redes sociales Ya hace años Eso pasó en el En el 2017 No sé por qué La persona quiso montar Eso ahora Pero yo Empecé a ver Pero no es Yo creo En la presencia real Yo no necesito Que haya Milagro visual Que la carne Comience La perdón El cuerpo Se convierta en carne Que haya sangre No necesito Esto Yo creo No necesito Cosa extraordinaria Y de hecho El Señor Cuando quiere Hacer lo que quiere Él es Dios Hemos visto Muchos milagros Eucarísticos Muchos Y hoy En este tiempo más ¿Por qué? Porque estamos viviendo Una era de Desacralización Una era En donde estamos Perdiendo mucho La fe Que muchos Han dejado La iglesia Se han apartado Y se han ido A sectas Eso es lo terrible Se han ido A congregaciones Sectarias Dejando el pan De vida Un día Lamentarán eso Porque el Señor Va a mostrar Que siempre 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 Que se celebraba Una eucaristía Él está allí Verdaderamente En cuerpo En sangre En alma Y en divinidad Yo no necesito Que me haga un milagro El mayor milagro Ya lo tengo La vida La vida Que Él me da Ese es el mayor milagro Puede hacerlo Yo no sé Para decirle No hagas esto Y le daba Y le digo Señor Por favor Porque eso también Trae Trae problemas Porque la gente Se piensa No, no, no Ningún Ser humano Hace milagros El milagro Lo hace el Señor Que quede eso claro Porque ahí hasta Los milagros Se venden Desgraciadamente Se venden Los milagros Porque Se ha convertido En muchos lugares Culto Del dinero Y hoy es fácil Ser un pastor A nosotros Nos ha costado Mucho ser pastor Pero hoy en día Hasta los títulos Los regalan Basta que tú puedas Hablar bonito Y ya te sirve Para hacerte pastor Sin tener Un conocimiento De la doctrina La sana doctrina Y terminemos Con esto Queridos hermanos Miren lo que dice Ahora Santiago Atención Ya tenemos La La escucha De la palabra Asumimos Que esa palabra Ahora Ya la he encarnado Y ahora puedo decir Quien es Jesús Para mi Ya puedo decir Creo que ustedes Ya tienen La respuesta Personal Porque se trata De una experiencia Personal El tercer paso Lo dice Santiago ¿Cuál es el tercer paso? Las obras Las obras Yo no puedo decir Yo creo en Dios Y no hay obra Yo tengo que dar fruto Por eso Santiago Escribe Supongamos que algún hermano O hermana Carece de ropa Y de alimento Necesario Para el día Y que uno de ustedes Le dice Que te vaya bien Viene Navidad pronto Todo el tiempo Corre rápido ¿Ustedes han visto El clóset que tienen ustedes? Cantidad de ropa Que ya no usan Hasta yo he tenido Que soltar un poco En estos días La iglesia Lo voy por Estaba pidiendo Para los inmigrantes Que están entrando En Darien Que vienen de forma Paupérrima Tienen a veces Zapatos Zapatillas O algo para caminar En ese monte Esa selva O pantalón Estaban pidiendo Para poder dar Y hay tantas cosas Que nosotros Por años Ya no usamos Sabiendo que hay necesidades Aquí mismo en Colón Las hermanas Cuando van a dar comida A veces Los mismos Indigentes Que le dicen Madre Tráigame ¿Qué? Un suéter Un pantalón No va a resolver Eso el problema Porque es un problema De Muy amplio Hay muchas cosas Que tenemos Que trabajar En la sociedad Pero ¿Ustedes no se han dado Cuenta De la cantidad De indigentes Que ha crecido En Colón? Mucho más Y no solamente Eso Sino jóvenes O sea Eso Eso lo dice Pero ¿Qué pasó Con nuestra juventud? ¿Qué está pasando Con nuestra juventud? Por eso El Señor Me dice Mira Que usted solamente Como si no te vi Así No te vi No oigo No quiero sentirme Responsable De nada Como decimos Aquí Chifiamos El compromiso De asistir Y no le da Lo necesario Para el cuerpo Alimentación Vestido Tuve hambre Tuve sed Estaba en la cárcel Era un inmigrante Cada vez Que tú hiciste El bien A otra persona Se lo estaban Haciendo a Cristo Ese va a ser El juicio Cada vez Que lo hiciste Y no esperes Que te paguen Porque ¿Qué indigente Te puede pagar? Más bien Están agradecidos Y ya el agradecimiento Es un pago Gracias Gracias Entonces dice Nuestro Señor ¿De qué le sirve Que le digan eso? Así pasa Con la fe Si no se traduce En obras Está Completamente Muerta ¿Cuántos católicos Tienen una fe muerta? ¿Por qué no se comprometen? ¿Por qué no ven La necesidad del otro? Solo piensan En ellos Con nosotros Está Con nosotros Está Su nombre Es el Señor Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre Es el Señor Y miren Como termina Juan Perdón Santiago Dice Así pues Quizás siguen Podrían decir Quizás Como para calmar La conciencia Porque a veces Nosotros queremos Calmar nuestra conciencia Como que Bueno Estaba muy apurado Es que tenía Y miren lo que dice Tú tienes fe Y yo tengo obra A ver Con Cómo Sin obras Me demuestra Tu fe Cómo Con obras Me demuestra Tu fe Porque el actuar Es lo que Lo que te está Haciendo ver a ti Que querés ¿Por qué lo hago? Termino con esta Anécdota de Madre Teresa Que hace poco Celebramos su fiesta El 5 Un día Madre Teresa De Calcuta Había un indigente Que estaba Literalmente Podrido Ediondo Que ni las mismas Hermanas Se atrevían A atender A esta persona Que ella recogió En la calle Y coincidió Con un periodista Que estaba Haciendo un documental Sobre la madre Teresa Y Empieza a firmar Lo que ella está haciendo Y le dice Madre ¿Por qué usted hace eso? ¿Por qué lo hace? Ni yo Ni por un millón Haría lo que usted está haciendo Ni por un millón De dólares Y ella dice Yo tampoco ¿Por qué lo hace? Porque en él Veo a Cristo Una historia preciosa De las tantas anécdotas La otra también De uno de los mismos Señores Porque ella atendió Mucha gente Que también Vivía en la calle Podrido Y cuando ese hombre Comienza a recibir Los primeros Auxilios De madre Teresa Empezó a llorar Y dice esta palabra Toda mi vida He vivido Como un animal Ahora muero Como un ser humano Y murió En los brazos De madre Teresa Murió En los brazos De madre Teresa Cuántas anécdotas Toda mi vida He vivido Como un animal Saben que En la India Hay castas Hay unas castas Que no sirven Toda mi vida He sido un animal Ahora muero Como un ser humano Murió en los brazos De madre Así queridos hermanos Seremos juzgados En el amor Y pidamos esta gracia A Dios Que nuestra fe No sea una fe Solamente sentimental O de ocasión Que no se enfríe Sino que me lleve A las obras De misericordia Te damos gracias Señor Por tu palabra Ayúdanos A encarnar Tu palabra Ayúdanos A mirar En cada ser humano Tu rostro Incluso De nuestros enemigos Incluso De los que nos desean Lo peor Los que nos maldicen Que nosotros Bendigamos Los que Nos calumnian Que nosotros Oremos Por su conversión No permita Que paguemos Mal Con mal Sino que siempre Nos mueva La compasión Sentir como Tú sentías Hablar Como tú hablabas Pensar Como tú piensas Y amar Como tú amas Oh sagrado Corazón De Jesús Haz que mi corazón Cada día Se parezca Más Al tuyo Amén Y amén Que todos Sigan pasando Un feliz día Bendiciones Más 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 Más